Bueno, aún seguimos, ya vamos por el décimo día de esta medida de fuerza, de paro, y todavía estamos esperando una señal de diálogo, una señal para volver a las clases. Lo que más queremos es volver a la escuela, pero bueno, aún estamos esperando. Hoy se reunían a las 3 de la tarde en Santa Ana integrantes del Gobierno Provincial con integrantes del Frente Gremial, y bueno, esperemos que de ahí salga un acuerdo favorable y que realmente podamos volver nuevamente a trabajar. Hablando de los dichos del Gobernador, con respecto a que los maestros deberían estar en las aulas y que tienen el derecho a protestar, pero no en las rutas. Bueno, tenemos derecho a reclamar, tenemos derecho a expresar nuestra opinión, estamos al costado en este momento de la ruta y quien lo quiera hacer en la ruta sabe por qué lo hace. Estamos en democracia, es un derecho consagrado por la Constitución. Tenemos la necesidad de que la gente sepa que lo que se dice a veces no es cierto. Cuando comenzaron las clases fue parte del calendario, pero las clases no comenzaron en todas las escuelas. Sin embargo, el Gobernador dijo por muchos medios que habían comenzado las clases. No era cierto. Había muchos docentes que estaban haciendo paro. Entonces queremos informar y tenemos que hacerlo como podamos. Entonces, décimo día sin clases, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo viven? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Están más cerca? ¿Cuál es la sensación que tienen? Bueno, estamos a la espera. Hoy va a haber una reunión, vos sabés, y en esa reunión se puede definir o no, depende del gobierno. Nosotros queremos, como dijo el compañero, queremos volver a clase. En realidad, para nosotros sería lo mejor estar dando clase con los chicos. En nuestro trabajo, nos hemos preparado para eso, queremos hacerlo, pero también tenemos derecho a percibir un salario digno, y estamos en esa lucha. Eso es lo que en este momento nos tiene en esta situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!